Mi General Manuel Teatro Entre la historia y el tiempo, la hoja por la cama Mi General Manuel Teatro Uno se hicieron parte de amor y como un gitarro Te sientan en la mano en una noche mantuana Otros te hicieron un plato, un plato es como te quiero Mi General Manuel Teatro Porque tu suerte es mulata y tu renuncia mulata Y esta mulata, tu muerte, que tiene que ser mulata Mi General Manuel Teatro Mi General Manuel Teatro Y esta mulata, tu muerte, que tiene que ser mulata Regirando en el tiempo Mi General Manuel Teatro Y esta tu plato, que tiene que ser mulata Y tu corazón mulato Porque tu dolor mulato Porque tu dolor mulato y tu renuncia mulata Mi General Manuel Teatro Y esta mulata, tu muerte, que tiene que ser mulata Y esta mulata, tu muerte, que tiene que ser mulata Y esta mulata, tu muerte, que tiene que ser mulata Y esta mulata, tu muerte, que tiene que ser mulata